Hola, soy José Lifante. Te doy la bienvenida a mi nueva página web. Una página que está pensada para los amantes de la interpretación. Pretendo que sea una guía exacta de todos mis trabajos. Podrás viajar a través de mi carrera de actor desde el cine y el teatro hasta la televisión, los cortometrajes, el doblaje o internet. Espero que la disfrutes.